Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les traigo otro tutorial de otro movimiento altamente efectivo y se llama In-N-Out. Así que, espero les guste. Para el In-N-Out, lo que vamos a hacer, como el nombre lo dice en inglés, es adentro y afuera. Entonces, el balón va a ir adentro y afuera. Como esto, A. ¿Ok? Ok, manteniendo la mano por encima del balón, nunca cargándolo, porque si no te pueden marcar carry, que es cuando cargas el balón. Entonces, pero para que sea más efectivo, vamos a dar un JAD STEP con nuestra pierna izquierda y vamos a girar nuestra cabeza también hacia el lado izquierdo. Vamos a hacer esto. Ok, entonces, vamos a hacer... ¿Ok? Entonces, vienes... Sales. Otra vez. In-N-Out. Y atacas de este lado. Vamos a hacerlo un poco lento. A mí lo que me gusta hacer después de un In-N-Out, me gusta hacer un crossover. Me gusta mucho hacer un crossover, especialmente si veo que el defensor reacciona y trata de cortarme mi línea hacia la derecha, lo regreso hacia la izquierda y escapo. Entonces, sería algo como... Algo que es sumamente importante de entender no es el movimiento, sino cómo vendas el movimiento. ¿Verdad? Porque si tú haces el movimiento, pero no sabes qué está pasando alrededor de la cancha y tu defensor sí, a lo mejor no se compra el movimiento. Entonces, lo que puedes hacer es observar el juego y, por ejemplo, si viene un compañero a hacerme una pantalla del lado izquierdo, o tú llamas una pantalla a tu compañero que venga del lado izquierdo, cuando venga la pantalla hacia el lado izquierdo, al momento de que tú hagas el In-N-Out, el defensor va a pensar que tú vas a querer usar la pantalla y te vas a querer escapar por ese lado. Entonces, ahí va a ser altamente efectivo usarlo. Llamo a la pantalla. ¿Viene la pantalla? Claro. Pero como ustedes son más chingones que yo, la van a notar. Pero vamos a hacer otra para que se vea chingón. Ok. Estamos botando el balón. Llamo a la ayuda. Viene a la pantalla. Ahí está. Supongamos que ya hicimos esta jugada en el juego. Entonces, nuestro defensor ya más o menos se las vuele. Ya sabe lo que vamos a intentar hacer de nuevo, ¿verdad? Porque jugada que funciona, jugada que se repite. Entonces, llamo a la ayuda. Viene a la pantalla. Crossover. Puso la pantalla. Tiro de tres. Siempre, como te digo, es importante tener un counter move. Que es un movimiento en caso de, si tu defensor no te dejó hacer el movimiento o no lo compró, puedas reaccionar de acuerdo a cómo reacciona tu defensor. Por ejemplo. Vamos a ver. Agua, ni nena. No se lo comió. Regreso. No se lo comió. Ahí. Comentenle y denle like para que me pueda comprar unos micrófonos inalámbricos porque esta chingadera se me anda cayendo a cada rato. Pero bueno, continuamos. No. No. Al momento de entrar aquí, van a pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero muy probablemente los defensores, los saltos, los postes, vengan a cubrirte esta zona para no dejarte abierto para hacer una colada. Bueno. ¿Qué puedes hacer? Supongamos que solo ataca el poste del lado derecho. Entonces, tú vienes aquí. Un, dos. Puedes tratar de vencerlo con un euro. Lo cual no te recomiendo porque si son más altos que tú, probablemente te van a bloquear. Pero entonces, supongamos que entras aquí, puedes terminar con un floater. Pum. Fácil. No hay manera de que lo bloqueen. O, si llegas aquí, si abrió el compañero en la esquina porque los postes te cerraron, entregas. Jugada de tres puntos. O, cuando estás haciendo, cuando tienes confianza en un partido, a mí me gusta mucho hacer amague de pase. Entonces, llego aquí, voy. Puedes hacerlo, pero estás defendiendo como te sientas más cómodo. Si estás empezando a hacer este tipo de jugadas, te recomiendo que lo mejor es que asistas a tu compañero. Y mientras vayas agarrando más confianza, puedes intentar nuevas variaciones en tu juego. Bueno. ¿Cómo lo puedes practicar en casa? Si no tienes la coordinación, lo primero que puedes hacer es, bota el balón. Ya. 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 Entonces ahora. Adentro. Y ahora salimos. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios qué más te gustaría aprender. Estoy comenzando en YouTube. Sígueme en Instagram. Estoy como arroba mexican.jesus23. Gracias y hasta la próxima.